El mundo fue, será una porquería Ya lo sé, en el 510 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros Maquiaeros y estafados Contentos y amargaos Valores y dobles Pero que de siglo XX es un despliegue De maldad insolente ya No hay quien lo niegue Y dimos revolcaos en un merengue Y en el mismo lodo juntos Dos manos se ha Hoy resulta que es lo mismo Ser del hecho que traigo Ignorante, sabio, chororo Pretencioso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro Que un gran profesor No haya plaza que va a haber Ni escarafado Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otra afana en su ambición Da lo mismo que sea cura Colchonero, rey de bat Caradula o por eso Que falta de respeto Que atropezo a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezclado con Toccalini Vascar, Fase y Napoleón Tombojo y Damiñón Carnera y San Martín Igual que en la vidriera Irrespetuosa De los cambalachos Se ha mezclado la vida Y herida por usable Síndole maches Ve llorar la viña Junto a un calefón Sigo veinte Cambaraches Problemático Y febril El que no llora No mama Y el que no afane Su gil Dale nomás Dale que va Y allá en el horno Se vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que nadie importa Si naciste honrado Si es lo mismo El que nabura Noche y día Como un buey Que el que vive De las minas Que el que mata Que el que cura O está fuera Vela de